Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Bueno, antes que nada, también quiero agradecer inmensamente a Laboratorios LACA, que se realizó el evento, el arte de las manchas, iba a decir, sobre el poder de las palabras. Fue algo maravilloso, principalmente Adrián Ferrán, Claudia, Claudia, una divina, una luz, una luz inmensa. El trato, yo no sé, parecía que ella iba a dar la clase también. Fue muy lindo, fueron los mejores momentos. Fíjense, vamos a hacer un adelanto de lo que pasó. Es el día sábado, 26, se dio sobre el poder de las palabras. Fíjense cuánta gente, cuánta gente que necesita tan siquiera una palabra, porque saben que las palabras unen, luego encienden, y el secreto de la paz está en el pensamiento. Y así sucesivamente la gente fue encontrando dentro de su interno, dentro de su interno, esas memorias grabadas y dolorosas que tenemos, y las dejaron ir. Salieron tan relajados, tan bien, que gracias a Dios pasamos el mejor de los momentos. El día 10 de mayo, si Dios quiere, se vuelve otra vez a realizar, yo no sé si es un seminario, es un evento maravilloso, para el bien de la humanidad. Porque sanándose ustedes por dentro, me he sanado yo también. Laboratorios LACA, lo mejor de Moreno, ustedes saben dónde está, en la cual ellos, bueno, me auspician y cada día me ponen mejor y mejor. Fíjense, ustedes saben qué hermosa que estoy, gracias a ellos. Si yo salgo mal, gracias a ellos. ¡Uy, qué mala, qué mala! No, no es así, Claudia. No, Adrián, son unas personas maravillosas, y todos, y todos juntos, ¿no? Lo que componen el arte, el arte de las mancias otra vez. Hoy estoy para la cachetada, pero no importa, es tanta alegría, tantas emociones juntas, tantos preparativos, que me hace sentir tan bien. Quería saludar también a Andrea, que me dijo que lo había pasado muy, muy lindo, muy bien en el seminario, pero, pero, que eran tantas las emociones que había y tanta energía buena en ese lugar, que quisiera que ya se realice otra rápido, ¿no? No, tan rápido y despreocupadamente, no, porque yo no reúno la desnudez al que está despojado de todo, ¿eh? Sí, las palabras unen, enciende, todo está bien, pero tan rápido no. El día ese va a ser otra, y eso va a ser muy importante. ¿Ya lo vieron? ¿Eh? ¿Qué les parece? Primero, me dejaron acá unos mensajitos, porque parece que hay un problemita con una chica, que hace cinco meses que está embarazada, fíjense en lo que le digo, está embarazada, y el novio la quiere dejar. Quiere saber qué perspectivas hay, si realmente, si realmente hay una buena comunicación, porque ella lo quiere mucho a él y no lo quiere perder. Si se va a dar o no, su hijo lo va a tener, pero si él vuelve a estar con ella. Lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere, vamos a investigar cuál es la causa de este problema. De cinco meses, y después, dice que se fue y no vino más. Ay, espero que aparezca. Vamos a hacer todo lo que esté, mira, con la fuerza que dan los pensamientos, mi amor, todo se puede, ¿eh? A tener esperanza, la fe y la esperanza es lo único que uno tiene y no se pierde. Veremos. Y si no fuese así, ¿cuál sería el problema? ¿Sabes qué? Todo problema acarrea una solución en la vida. Obvio, ¿no? Que el corazón no dita lo que la razón dice, pero todo tiene solución. Si no fuese sin solución, ¿qué sería la vida? Así que vamos a ver si realmente esto pasa también. A ver, primera carta. Aquí sí, ah, no. A ver, primera carta. Lo que se da acá en este momento, Ay, mira, hay algo maravilloso. Muy, pero muy importante, mi amor. Pero muy importante. Te digo, de hoy, en seis días, anótalo. La semana que viene yo te quisiera ver aquí, ¿no? Acá. Y lo hacemos público y notorio. Porque él vuelve. O será que está viendo el programa. Si está viendo el programa, vuelve. De eso se lo puedo asegurar. Porque acá se da un encuentro positivo. Y es una nena. ¿No sabés qué es? Es una nena. Y eso es importante. Por lo menos eso me hace feliz. La vas a tener bien. Y van a concretar todo lo que decías, que es la pareja. Principalmente, y vas a tener tu hija en un buen hogar. Él vuelve. Pueden ser seis días, siete días. Pero no creo que pasen más de quince días. Así que eso es importante. Vamos, arriba el ánimo, que esto pasará también. Este dolor que tenés solo por hoy, mañana lo vas a ver de otra manera. Lo importante es el regreso que él llega. ¿Qué les parece? Porque está llegando gente acá al piso. Si vamos a una pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias. Vemos enseguida hasta que se acomode un poquito la gente. Gracias. Cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy Franco nos visita porque presenta signos de acné. Vamos a realizar un tratamiento profundo con los productos laca. Después de varios días de tratamiento, controlamos el acné en Franco. Le recomendamos que utilicen su domicilio la crema Control Cebo, el protector solar con color 50 y el lápiz secativo puntual. Asesorate con una profesional laca o convertite en una de ellas en Laca Moreno. Bartolomé Mitre 2432. Laboratorio Laca. Tu belleza por profesionales. La Printería Mat expediente. La Printería Mat Moto. La Printería Mat Law. La Printería Mat號. La Printería MatSam line complete. La Printería Mat 어� Naval콘�台 Couple. Cuando haces la paz, cuando gracias das Cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar También te vuelve, vuelve, todo vuelve Vuelve, todo lo que nada te vuelve Bien, bien, y seguimos en el arte de las mancias Y aquí me están dando los mensajitos Pero parece que hay un llamadito al aire Después ya lo voy a leer, ¿eh? Hay un llamadito al aire, hola Hola Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Adrián Adrián, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien Lo que pasa es que no se pudo terminar, finalizar el video, ¿eh? Ah, pero qué pena Bueno, pero ahí me vi, vi un poquito Viste, es un poquito La verdad que lindo que lo pasamos, Adrián, ¿eh? Es espectacular lo tuyo, Marta ¿Te pareció lo mío? Y ustedes también, hicieron todo lo posible No, 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 pero espectacular lo tuyo, Marta La verdad que no nos sorprendiste a todos Bueno, tu nivel de convocatoria no sorprende a nadie Eso ya lo sabemos Este... La cantidad de gente que vos convocás Como te quiere la gente Este... pero yo como amigo tuyo Me... te tengo que agradecer Por favor, perdona, Adrián Y después de 20 años de que te conozco No, de verdad Esto... Perdón, Adrián, porque no escucho muy bien A ver, perdón, Adrián Sí No escucho muy bien Si los chicos acá pueden elevar un poquito más la voz El volumen Sí Sí, ahí va Porque no te escuchaba muy bien, muy lejos Ah Ahí está Esperá que me acerco Acercate, así te veo Estás bar... Qué lindo que estás Ahora sí te escucho, mi amor Sí No, te decía que en 20 años que nos conocemos Este... la verdad que quedé totalmente sorprendido De lo que podés llegar a generar en la gente Que por ahí... a veces uno en la pantalla La pantalla es muy fría Es fría, sí El tenerte ahí... este... uno cuando es amigo Y este... por ahí está jorobando Como jorobamos nosotros Claro Habitualmente No había tenido la posibilidad de ver Lo que vos generabas en la gente Vi este... como mucha gente curó sus penas Como vos decías al comienzo del programa Sí, sí Yo me salí con ellos también Porque todos tenemos algo adentro, ¿no? La mochila la llevamos todos, ¿no es cierto? Sí, sí Pero lo importante... No, pero también todo se prestó el lugar El lugar, la gente, ustedes No, no, fue maravilloso Nunca es de uno solo La gente tiene necesidad, está ávida De... a que lo escuchen De una palabra Uno sabe que la palabra une y enciende Y le hizo muy bien, ¿eh? Llegar al estrato más profundo de sus sentimientos La verdad que sí Hasta... hasta Carmen Que estaba preparando afuera... Fuera del aula Donde vos estabas dando el poder de las palabras Cuando comenzó la meditación Y vos hiciste la transmutación Y vos hiciste la transmutación con las piedras Claudia le acercó una piedra a Carmen Carmen, le voy a explicar a la gente Sí, Carmen Estaba encargado de... Estaba encargado de organizar... Este... No hay palabras de agradecimiento De toda la gente de Laca Para lo que vos hiciste el otro día, Marta La verdad que... Gracias, mi amor Estuviste genial Este... y va a estar encantada la gente de Laca De volver a tenerte el 10 de mayo Ay, el 10 de mayo va a ser otro Ay, no, qué maravilla ¿Sabés qué pasa? La gente... A veces una cosa es expresar Ante un evento O ante un seminario Como quieras llamarlo Estos estados emocionales Cuando uno está bien O está enojado Y uno llora Y da bronca a las cosas Este... No te sanás por dentro En un estado de meditación Es diferente Toda lágrima La dejamos ir No te queda Eso guardado Esa ira Ese estado que tenemos De tantas cosas Que nos han pasado en la vida Y que no salen hacia afuera Porque no trabajamos por dentro Por eso eso fue hermoso Y encontrarlo fue lo más lindo Y como digo siempre Que la mejor puerta Son los afectos Y ustedes también lo hicieron posible Pero bueno Vos sos uno de mis afectos Vos lo sabés Ya sé Tantos años de amigos Pero uno no deja de conocerse Y después de 20 años de conocerte Y de haber jorobado tanto Con tantas cosas Con teatro Con la tele Con eso En el teatro La verdad que Verte en esa situación Y lo que genera La gente La verdad Fue extraordinario Y que la gente No se pierda Este tipo de cosas Que vos haces Y lo haces Y lo tenemos que decir Que lo haces totalmente De forma gratuita Y generosamente Bueno La verdad que sí Bueno Todo lo que se da con el corazón Se recibe con la mano también Por eso Bueno Gracias a ustedes Adriancito Y Claudia Y Claudia Y Claudia Y Claudia También ¿Qué pasa con Claudia? Vos sabés que acá En Laca Tenemos pantallas Y te ponemos siempre El arte de las mancias Para que todo el mundo Te vea Así que la gente De acá de Laca Te está mirando Saludar Ay Vaya la gente Tenés gente Hay una chica Con vaquero ahí Sí ¿De qué signo es la chica Que está con vaquero ahí? De Pisis Ay Qué emocional ¿Qué pasó con esa chica? ¿Está bien? Creo que está bien Sí Está Bueno Mandale un beso A toda esa gente hermosa Que me imagino Lo que estarán trabajando Siempre trabajan Aparte Salís con una olada perfume Unas cremas Ay La gente quedó chocha Fascinada Fascinada Pero fascinada No solamente Con lo mío Si no fascinada De todas las cosas Que había ahí Por supuesto De todo Eso no era bombones Para el alma Era la belleza natural Una hermosura Cómo quedaba la gente Y después estaba Claudia ¿Cómo maquilla Claudia? Maquilla ¿Viste lo que es? Muy bien También Aparte Que estaba la que A mí me había dejado Tan hermosa Ahora no estoy tan linda Porque no la tenía ella Fernanda Fernanda Que es una de las Fernanda Cometóloga Cometóloga Cometra Paquilladora Completa Una eminencia Fernanda Todo lo que hay ahí Está bien hecho Y hermoso ¿Cómo la van a ir? La gente No solamente viene por lo mío Si también por lo de ustedes Ay qué cosas lindas Que ahí me van a tener seguido Te la paso a Claudia Que te quiere saludar Ay bueno Dale Dale Qué linda Hola Marta Hola amiga Hola mi amor ¿Cómo te va tesoro? Acá estamos muy contentos Así que estoy escuchando Te estamos viendo Bueno estamos atendiendo también Así que No quería dejar de saludarte Y agradecerte Todo lo que hiciste Acá Por nosotros Y para toda tu gente Y para toda nuestra gente Lo que nos está siguiendo Así que estamos re contentos Y escuché que Adrián dijo Sos mi amiga Ahora sos mi amiga también Pero más vale nosotros Pero nosotros pasó algo diferente Claudia A vos te conocí hace poco Sí Pero esas personas Que parece que hace mucho Mucho que se conocen Sí Fue Fue un chispazo No fue de piel Fue de corazón Porque a veces decimos Es de piel No, no fue de piel Fue de corazón Tal cual Por tu personalidad Tenés una personalidad De raíz magistral Y si yo tengo que pensar O percibir algo de vos Percibo cosas muy buenas Sos una buena persona Por dentro Te conozco por dentro Los demás te tienen que conocer Por fuera Yo por dentro Gracias Bueno mi vida Te mando un beso Que sigas con tu programa Estás preciosa Se ve que te queda Bárbaro ese look Así que Estamos felices De poder maquillarte Igual sos hermosa No, no Pero estás Ay hermoso Muy poco Lo que hay que hacer Pero la verdad Que estamos contentos Que vos nos representes Gracias mi amor Así que Te mando un beso Y te mando toda nuestra energía Cuanto amor Eso sí que es cura para el alma Gracias chicos Gracias Y ahora sí Es una emoción Hacemos una pausa Y enseguida volvemos En el arte de las mancias Cuando abrazas a un enfermo Siempre vuelve Cuando compartís Cuando sonreís Cuando das sin esperar También te vuelve Hoy nos visita Lali recién llegada de sus vacaciones con la piel deshidratada ocasionada por el sol y por el mar Vamos a realizarle un tratamiento posolar con los productos laca Lali recuperó su luminosidad y la hidratación natural de la piel Vamos a recomendarle que utilicen su domicilio el secuencial el secuencial párpados el fil crono hidratante y el protector solar roncolor Asesórate con una profesional laca o convertite en una de ellas en laca moreno Bartolomé Mitre 2432 Laboratorio tu belleza por profesionales que utilicen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve, vuelve, todo vuelve. Muy bien, seguimos en el arte de las mancias. Yo no digo, hoy no sé lo que pasa, está viniendo mucha gente al piso, pero hay unas cuantas chicas, hay bastante gente, ¿qué pasa? Pero la próxima tiene que venir acá, ¿eh? Yo quiero que estén aquí conmigo. Bueno, primero y principal me dieron una doce, dos preguntitas acá. Dicen que Angélica, que le han arrojado, le tiraron en la casa el día sábado, el viernes por la noche, un gallo negro. Un gallo negro que, con el nombre de personas, y dicen qué puede hacer, si los deja, con qué mano lo tiene que tomar, que tiene mucho miedo. ¿Y qué es? Un gallo negro no murió en tu casa. ¿Con qué? Con velas, y lo dejaron con velas. Vamos a ver esa ofrenda que se ha hecho, qué determina, cuál es la causa y el efecto que te puede llegar a producir. Fue el viernes por la noche. Viernes por la noche, no estábamos en luna llena. Vamos a ver qué pasa. En estas cosas, a veces, son ofrendas, mi amor, que lo hacen algunas religiones. Yo no estoy en contra de ninguna religión, siempre digo, ni de las sectas tampoco, cada uno que hace las cosas con una legítima acción, no debe hacer bien. Yo siempre digo que el que toca bien el tambor, que lo toque, el que tiene el poder y la energía de hacer algo para bien, también. Y lo que es malo, bueno, vamos a tener que tener fe, esperanza, tenemos que tener técnicas para revertir todas esas corrientes malas que a veces se avecinan. Se hace muchas veces con muchas intenciones esto. Esto es porque algo ya sucedió, algo te sucedió a vos y no te diste cuenta o está por suceder. Muchas veces se hacen porque esa ofrenda llegó a su fin, porque hubo algo que se hizo y dio resultados. Y veremos cuál es la causa. Me decís que eso es separada, pero vamos a ver, Angélica es tu nombre. Bien, Angélica. A ver, primera carta. Primera carta, Angélica, las voy a poner acá, si no se da. Claro, el viernes, esto de que es un animal, un gallo, una gallina negra, no sé, acá es decir que es un gallo. Esto fue con una intención. Lo que pasa es que sos separada, mi amor, y al estar separada, acá hay una tercera persona que está tratando de cortar toda invasión. Esto es una ofrenda por una separación. Si bien ya te habías separado anteriormente, hay alguien que a nivel esotérico invadió totalmente tu estado. Acá hay algo que hay movimientos extraños, porque yo no sé si los chicos lo pueden ver. Hay una carta que se da la vuelta, no sé si lo pueden ver los chicos. Bueno, no importa. Si no lo pueden, acá sale. Quiere decir que eso fue intencional. Cuando es intencional no tengas miedo, pero de cualquier manera eso se logró. Tu marido se fue, y no sabes por qué por lo que dijiste, se fue de un día para el otro y no sabes por qué. A veces uno dice, yo no creo en estas cosas, pero de cualquier manera dicen que las brujas no existen, pero existen. Sí existe la necesidad imperiosa de hacer algo, de invadir ese campo, y lo han hecho con mucha fuerza, por lo que se da acá, para que se corte tu pareja. Yo no te puedo decir quién es, porque no tengo la bola de cristal para verlo, pero sí cada carta me trae un mensaje y el peligro está en la separación. Estas separación es que alguien en este momento está en la vida de tu marido, y de ese alguien lo vas a saber. Y si lo hicieron con una actitud maléfica, ese resultado va a llegar a la persona que lo hizo. A esperar la calma, mi amor. No es por enfermedad, no te va a pasar nada. Simplemente te digo que lo tomes con la mano izquierda, te envolves, te pones un guante y lo arrojas, lo pones en la basura, que se lo lleve el olvido. Pero no lo tenés que ni pisar, ni quemar, nada. Solamente lo dejas a un costado. No dejes que eso esté más de, no sé, los días. Pero si del viernes lo tenés, está, de las semanas pasadas, hace bastante. Bueno, llovió, el agua lava todo, pero la intención no la lava el agua. Así que trata de sacarlo y limpia tu casa con agua bendita. Vas a la iglesia, pedís, en la entrada de tu casa, hacemos una cruz y sacamos todas esas malas ondas y corrientes energéticas que han dejado alojado en tu casa. Porque el miedo nos descubre miedo. Y puede ser peor el miedo que la realidad de lo que te han hecho. Y ese miedo podés entrar en pánico y podés enfermar tu alma. No tengas miedo, que a vivir se vive aprendiendo. De esto nada pasará. Lo mucho que ese amor o tu marido se haya ido, bueno, esta mujer lo tiene. Pero bueno, yo siempre digo, esto pasará y si no, es preferible que no venga. ¿Eh, mi amor? Así que te deseo todo lo mejor porque me dejaste la notificación acá y te fuiste. Y me dijiste que estás cerquita de acá del canal, ¿eh, mi amor? Yo lo único que puedo decir, a esperar el momento porque cuando llegue el momento de las uvas maduras, todo pasa. De esto a vos no te va a pasar nada, ¿eh, mi amor? Así que a ponerse las pilas, a canalizar un estado positivo y a sentirse bien, ¿eh? Que todo se puede en esta vida. Bien, tenemos un llamadito al aire. Después voy a responderle a ustedes, a los, sí, cómo no, y así siguen. Claro, lo que pasa es que están todos aquí. Hoy se han venido, entonces, vamos a ver, otro más. De texto, mandaron un mensajito de texto. De René, René, de Moreno, ¿cómo? Hay un llamadito, bueno, después lo de, sí, bien. Esto es llamadito, la gente, toda la vez. Sí, tenemos un llamadito al aire, hola. Hola, Marta. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Mirta. Mirta, ¿cómo te va, tesoro? Bien, bien. ¿Sos de Moreno? Sí, soy de acá de Moreno. Ay, qué bueno. ¿Sos casada o soltera? No, sola, separada. Separada. Qué lástima, no viniste al evento, ¿no? Que di en la casa, ¿no te habías enterado? No, no, la verdad que no, trabajo y no, no. Bueno, pero a lo mejor para el día 10 podés llamar, ¿eh? Sí, estuve escuchando, sí. Vas a ver qué lindo, si no estás tan bien, ¿cómo te va a ayudar esto a vos? Sí, sí, estuve escuchando. Bueno, vamos a lo tuyo. Elegime una cartita, mi amor. Están acá. El círculo. El círculo, bien. ¿Sos solita, tenés hijos? Tengo hijos, sí, tengo hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. Cuatro, muy bien. ¿De qué signo me dijiste que eras? Virgo. ¿Virgo? Sí. Bien. Bueno, ¿qué querías saber, tesoro? De todo un poco. De todo un poco. Sí. Vamos a ver de todo un poco si hay algo bueno para que te pongas contenta y puedas sonreírle a la vida, ¿eh, mi amor? Sí, sí. Pero tu voz, yo no sé si es el tiempo, ¿qué pasa? No se me da una voz muy alegre hoy. ¿Estás bajoneada? Sí, sí, estoy bajoneada. Sí. Hace un par de días que estoy bajoneada. Ya, esto ya viene hace días, ¿eh? Con un estado emocional por algo, siempre es por algo, pero bueno, vamos a investigar el cerramiento que hay dentro de tu estado, ¿eh? Bueno. Dentro de esa placa negra que tenemos adentro no la podemos descubrir muchas veces a pesar de las emociones. Bueno, primer carta. Bueno, la primer carta se da en este momento. El primer problema es un poco la soledad. A veces uno está en soledad aún estando acompañada, ¿sabés, mi vida? Sí, es verdad. Cuando vos en este momento salís con alguien... Sí, sí, sí. ¿Estás con él? No. No, 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 no. Pero salís. ¿Sabés por qué te digo? Porque yo no sé si estás, no estás, estás a medias, apareces, apareces... Exacto, porque viajas, sí, sí, sí. Ah, bueno, es un viajante, no es porque lo quiere hacer. Sí, sí, es un viajante que no vive acá. Viene acá, pero está aquí en este día. Cada tanto, está bien. Se ven a la distancia, cada tanto. Bueno, con este hombre, de cualquier manera, vas a vivir los momentos, pero acostúmbrate a vivir momentos para ser feliz. Sí, sí. A veces son felices, otras no tanto. Lo que yo no veo con él, un futuro. Sí, sí. Tu futuro va a ser así por ahora. Sí, sí. No quiere decir que este va a ser el único hombre en tu vida, puede aparecer. Lo que en este momento te está dejando un poco vacía, es el estado emocional que hay en el halo que te rodea. Que es dentro del ámbito de tu casa, a veces hasta problema de uno de los hijos. Sí, sí. Que acá el dolor es más grande todavía, el dolor es más interno por una problemática de uno de tus hijos. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿No consigue trabajo? ¿Es separado? ¿O qué? Sí, tiene grandes conflictos con la mamá de sus hijos. Con la mamá, que no le deja ver los hijos. Sí, pero con muchos problemas siempre. Bueno, él está viviendo un problema que vos mamá lo estás viviendo conjuntamente con él. Sí, sí. Porque cuando los hijos están mal, uno también está mal. Sí, sí. Se ayuda internamente a esa cuestión. Yo lo único que puedo decir acá, ¿quién cumple años pronto? No, no, no. Ni tus hijos ni nadie. No, 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 no. En julio recién. ¿En julio? Sí. ¿Qué día de julio? El 15. El 15 de julio. ¿Sabés por qué? Porque antes de un cumpleaños, entonces será antes de julio, está en voce, aceptarlo o no, aparece una persona en tu vida que no es el que viaja. Sí, sí. ¿O ya apareció? No, 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 no. No, no. No, no. Todavía no. Bueno, lo tomás o lo dejas. Sí. Hacé lo que tu corazón sienta. Hay un cambio, no es que vas a salir con esa persona, pero alguien llega a tu vida, puede molestarte o no, pero es como que te va, se suma otro problema más. Entonces depende de vos cómo lo puedas tomar. Sí, sí. No sé cómo será, pero el encuentro se da. Ajá. Bueno, y a la vez se presenta, ¿vos trabajás? Sí, sí, yo trabajo. Bueno, dentro del ámbito laboral, yo digo dentro de los parámetros normales. Sí, sí. Normales. ¿Tuviste algún disjusto dentro del ámbito laboral? Sí, un poco sí, sí. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí, sí. Porque veo algunas pequeñas turbulencias. Sí, sí. No es que te quieren sacar de sesión, no sé cuál es tu trabajo. El cambio de horario me afectó mucho. Ah, porque es muy posible que, no sé si es de sesión o el cambio de horario, esto te afectó, y te afectó bastante. Sí, sí, sí. Y ahora, hasta que te acostumbres a esa realidad, a ese estado, hay mucho bloqueo, hay mucho confrontamiento. Sí, sí. Lo que no me gusta es el confrontamiento que hay dentro del ámbito de tu trabajo. Sí, sí. Y me gustaría que me hables al 473-711, que es el instituto, que te voy a decir algo, algo que tengo que decirte que no lo puedo hacer público. Bueno, está bien. ¿Quién te dice que zafamos de algo que puede pasar dentro de hoy en 10 días? Está, está, bueno. Si podés, llamame hoy después de las 20 horas. Está bien. ¿Eh, mi amor? La llamo. Un beso, tesoro. Gracias. Todo lo mejor. Al otro no le de bolilla, solamente al que viaja. Gracias. Por ahí te lleva. Bueno, bueno. Ya, tesoro, suerte, suerte. Guau, qué problema, ¿eh? Qué problema. Porque el que viaja, no veo que te lleve todavía. Y el que aparece, sí que te va a llevar. Ese sí que puede ser medio vampiro. No me gusta. No me gusta. El que aparece, llamame, mi amor, ese día, llamame. Porque no lo vamos a dejar que se interne. Vamos a dejar que aparezca, que se asome. Si se asoma, no ha venido, ¿eh? Sí, tenemos otro llamadito al aire. Bueno, cómo no. Ya les voy a decir. Ya les voy a decir. Ahí hay alguien muy apurado. Ya vamos a hablar. Pero prioridad los que llaman. Sí, hola. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Ingrid. Ingrid, qué hermoso nombre que tenés. ¿Tenés un bebé? Sí, está llorando al lado mío porque quiere ir a computadora. Ay, qué cosa preciosa. ¿Qué estás viendo por internet? ¿Hola? Ahí te escucho. Pobrecito. Se está quejando mucho ese chico. Yo tengo que ver qué le está pasando a esa criatura. No, no, lo peor es que se da porque quiere ver un video. ¿Quiere ver el video? Y vos no lo podés. ¿Estás solita? Ahí está, ahí está. Y le puse de hermano. Ah, bueno. ¿El hermanito lo tiene? Sí. ¿Qué edad tiene el bebé? Tres. ¿Cómo? Tres años. Ah, tres años. Sí, no es un bebé tampoco. ¿No es un bebé? ¿Ya tiene tres años? ¿Ya puede decirle? No, sí, sí, no, ¿eh? Vamos. Mira. Pero es un... Bueno, decime, ¿qué querías saber, mi amor? Quería saber por el tema laboral y familiar. Laboral y familiar. ¿Vos trabajás? Sí. Bien, muy bien. ¿Tenés cuántos hijos tenés? Tres. Tres. ¿Tenés esposo? Sí. ¿Amante no? No. ¡Oh! Bueno, entonces, está bien. No caminás sobre renglones torcidos, ¿no es cierto, tesoro? No, no, no. Bien. No quiere decir eso que uno camine por renglones torcidos. Elegime una cartita, a ver. Está el círculo. ¿Me estás viendo? Sí, estoy viendo, estoy viendo. Las ondas, estrella y cruz. ¿Las ondas? La estrella. Estrella. Aquí está la estrella. Bien, mi vida. Vamos a sacar un poquito más para ser más extensiva la pregunta. Son jovencita, ¿verdad? Sí, tengo 30. Ah, estás en la mejor edad. Qué lindo. ¿Y tu esposo? 31. Ah, están juntos. Ahí va. ¿Está trabajando tu marido? Sí, está trabajando. Bien. ¿Y tenés un chico solo o dos? No, tengo tres. El nene tiene 11, la nena tiene 8 y el chiquitito que tiene 3 años. Ah, bueno, compraron el otro. Ese va a ser para la vejez. ¿No estás embarazada, no? No, por ahora no. ¿Por ahora no? ¿Pensás tener más? Me gustaría una nena más. ¿Uno más? Uno más. Bueno, a ver. Primer carta, a ver. La primer carta, upa. ¿Te robaron? No, ¿no? No. No tenés ni negocio, no tenés nada, ¿no? No. ¿Y ni tampoco cerca un negocio en tu casa tampoco? No. No, todo es lejos. No, sí, sí, lejos. Bueno, porque hay peligro y acecho de robo. ¿Tu marido tiene coche? No, no. Entonces te van a robar a vos, serás muy linda. Seguro que te van a tener cuidado, no te vampirices ni te lleven, ¿eh? No, será peligro y acecho de robo, pero esto pasa, Dios quiera que no pase, quiero decir. Sí, Dios quiera que no pase. Estamos expuestos todos, ¿no es cierto? Esperemos que no, crud y hablo. Pero es una manera de cada carta, lo que primero salió, el bloqueo. Sí se presenta que hay mucho bloqueo desde las emociones destructivas. Las emociones destructivas quiere decir que en tu casa, ¿vos vivís con tu marido nada más? Sí. ¿Eres mamá? No, mi familia vive en otro lado, o sea, son de acá de Moreno, pero no viven en la casa. No viven en tu casa. O vivís con tu esposa y los chicos. Claro. Bueno, dentro del ámbito familiar hay una noticia. Hay dos noticias. Una es grata, una es grata. ¿Quién tenés, o tuviste un llamado telefónico o una carta? ¿Quién tenés lejos de la familia? ¿Te vive en otro pueblo? No sé. No. ¿No tenés nadie? No, nadie. ¿Cómo acá no tenés nadie? ¿Por qué hay una noticia? ¿O no te mandaron carta, nada? Por ahora, nada. Bueno, hay una noticia grata de un familiar, hay una noticia grata, en la cual de hoy en cuatro días hay una buena noticia. Bueno, bien. Tendrá que ser, ¿tenés hermanos? Tengo hermanos, pero todos viven acá en Moreno igual. Bueno, ¿alguna noticia que tiene algo que ver con vos, con tu vida? ¿Qué será? ¿Jugás al pro? ¿De qué jugás vos? ¿Nada? Juego de vez en cuando el quince y seis, sí. Bueno, no sé, porque se me da suerte en el azar en alguien de tu familia. Esa es la noticia. Suerte en el azar quiere decir, no sé, si compró un billete o qué, pero en la cual vas a ser beneficiada vos también. Y esto se da en poco tiempo. Y lo que da la familia, los problemas de salud, no veo graves, sí veo un problemita de salud, pero que no es grave. ¿A quién tenés enfermo en la familia? De los nenes, nada, cositas pequeñas, mínimas, de todo. Por eso, porque no hay nada grave. Lo que sí se presenta, algo importante, pero que tiene que ver con alguien allegado a vos, que es un hermano o hermana. Que la cual, que vos también vas a recibir algo, un diezmo. Bueno, bien. Bien, y un poquito para mí también, porque yo te voy a mandar la buena onda, ¿eh? Que esto, no sé en número, porque si lo supiera racionalmente, no te lo puedo decir. Si lo percibiese, sí te lo digo. Pero hay buenas noticias, muy buenas, por uno de tus hermanos. Buenísimo. Y a esperarlo. Me decís cuando eso suceda, ¿eh? Claro que sí. Y a la vez, veo dentro de todos los parámetros normales, a no ser ese peligro de acecho de robo. Espero que cuando saquen lo que va a ganar tu hermano, no los vayan a perseguir. Lo único. Lo demás está ok, salen adelante, no veo peligros graves. A vos no te tiraron nada que te pueda llamar la atención, así que lo que tengas y aparezca es lo que podés soportar. Lo demás, todo fluye positivamente. Es mi vida. Muchas gracias. Así que, vamos, ni las pilas te pongas porque viene muy bien. Y después, cuando esto aparezca, me venís a ver. Dale, dale. Besito, mi amor. Hasta luego. Todo lo mejor. Hasta luego, tesoro. Guau. Guau, el hermano. Un hermano tiene. Juega a tu hermano, me olvide de preguntarte, ¿quién te dice? Porque acá sí se da, y se da muy positivo. ¿Qué número será? Ay, Dios mío, no lo percibo. ¿Cuál será? No sé. Pero que hay un dinero que llega, si no es por herencia, a no ser que sea una herencia por algo. No lo sé, no le hemos hablado. Pero como llega un dinero, quiero saber. En cuanto sea ese momento, me avisas. Bien, bien. Bueno, parece que tenemos un llamadito al aire. ¿Hola? Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Norma Yolanda Muñoz. Norma Yolanda Muñoz. ¿De qué barrio sos, mi vida? De La Perlita. De La Perlita. ¿Sos casada, tesoro? Separada. Tengo una nena de 14. ¿Tenés una nena de 14? Sí. Bien. Bueno, vamos a... ¿Qué querías saber, mi vida? ¿Cómo va a ir en el tratamiento que estoy haciendo y cómo va a ir en el amor? Ah, ¿te estás así? ¿Qué estás con un problema de salud? Eh, sí, soy esquizofrénica. Ay, bueno, mi vida. Bien. ¿Y tenés algún chiquito? Sí, una nena de 14. Ah, bárbaro. Bueno. ¿Con quién vivís, mi vida? Con mi papá. Con tu papá. Bueno, tu pregunta es cómo te va a ir en la salud. Y en los tratamientos que estoy haciendo. Y en el tratamiento que estás haciendo, sí. Y en el amor. Y en el amor. ¿Tenés novio? ¿Salís con alguien? ¿Eh? ¿Salís con alguien? No, no. Ah, bueno. ¿Querés saber en el amor qué va a pasar? Bueno. Bueno. Vamos a ver y vamos a mandar toda la onda y pum para arriba, que quiero saber qué te va a pasar, cómo vamos a andar. Te lo voy a hacer a corto plazo, ¿eh, mi amor? Ajá. Para que así tengamos la respuesta rápida. No lo vamos a hacer en lo que va del año. Te lo voy a hacer más o menos dentro del mes, a ver qué puede pasar. ¿Cómo? ¿Cómo no la escucho cuando tengo el televisor en la pieza? En un mes, en un mes, hasta un mes te voy a dar, hasta un mes a ver qué pasa con vos. Ajá. No lo voy a hacer como una carta natal a largo plazo. ¿Vos estás viendo en la tele las cartas N, las cartitas que hay acá? No, no. No. ¿Las ves ahora? Eh, sí. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Acá un círculo? Sí. Unas onditas, la estrella y una cruz. ¿Cuál elegirías vos? La estrella. Ah, bien. Ya estamos bien, ¿eh? ¿Cuándo comenzaste con este problema de salud? ¿Hace muchos años? Eh, hace 10 años. Ah, pero tuviste un brote emocional muy grande. Sí. Después de un brote emocional apareces estado. Bien, querida. Bueno, vamos a ver. Primer carta. Los brotes aparecen y desaparecen según el estado de ánimo. Ajá. Lo que único te puedo decir que, bueno, gracias a Dios, te doy la esperanza, no la fe. La esperanza, aunque no tengas fe, yo te digo que de estos, vas a ir anotando la semana próxima, lo que yo te voy a pedir, yo sé que estás con un tratamiento con el médico, ¿verdad? Sí. Bueno, el médico te va a sacar adelante, acá no hay peligro. Pero vamos a hacer algo alternativo. Lo alternativo, si vos me haces caso, a partir de mañana, en ayunas, tranquila, te tomás nueve sorbitos de agua despacito. Agua. Agua. Agua de la canilla, agua, agua, ¿eh, mi amor? Agua de la canilla, nueve sorbitos durante nueve días. Ajá. Es una ayuda energética, te armoniza, te libera, fluye todas las tensiones. Ajá. Bueno, lo bueno y lo realista es que antes de hoy en un mes, un mes y medio, más o menos, vas a notar la diferencia, que no van a venir tantos brotes que aparecen a veces seguidos. ¿Tuviste ese ataque de pánico? Sí. ¿Estás todavía, estás con tratamiento por ataques de pánico? Sí, no, 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 quiero salir afuera, me da miedo. Claro. Estoy encerrada adentro. Porque acá tenés, acá más allá de los brotes que te pueden llegar, esos son los ataques de pánico. Estos ataques de pánico van a ir desapareciendo. Ajá. Si hacemos durante un mes esos sorbitos de agua, hacelo, mi amor. Bueno. Tan siquiera para que cuando me llames de hoy en un mes, me digas, Marta, y anotés cuántas veces, cómo va evolucionando tu salud. Porque el médico, te digo que te saca adelante, en seis meses de tratamiento médico, a lo mejor vas a necesitar mucho más, pero el tratamiento médico quiere decir que a los seis meses vas a estar en óptimas condiciones, muy bien, a gusto, y con ganas de florecer, que es en la primavera. Florecer quiere decir que va a llegar el amor, pero llega en la primavera. Mientras tanto nos vamos a preparar para estar armoniosos, bien, y esperar a alguien con las manos abiertas. ¿Eh, mi amor? Bueno. No quiere decir que ya no puede pasar, puede pasar, pero lo bueno, lo realista es recién en la primavera, después de un tratamiento, y cuando vos hagas estos sorbos energéticos, que es alternativo, te vas a sentir mucho mejor. ¿Eh, mi vida? Bueno, muchas gracias. Ya, mi amor, te deseo lo mejor, tesoro. Bueno, gracias. Que te vas a mejorar, ¿eh? Chao, mi vida. Chao. Besitos, mi amor. Bueno, ahora sí, pausa, y enseguida volvemos en el arte de las mancias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy Franco nos visita porque presenta signos de acné. Vamos a realizarlo en tratamiento profundo con los productos laca. Después de varios días de tratamiento, controlamos el acné en Franco. Le recomendamos que utilicen su domicilio la crema Control Cebo, el protector solar con color 50, y el lápiz secativo puntual. Asesorate con una profesional laca o convertite en una de ellas en laca moreno. Bartolomé Mitre 2432, Laboratorio Laca, tu belleza por profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Bien, bien, y seguimos en el arte de las mantras con muchos más y los llamados telefónicos. Antes que nada, Adrián, es para vos el mensaje, Adriancito, si están ahí en Laca Moreno. Yo sé que están trabajando. Yo lo estoy viendo de acá, que se corra un poquitito. A ver, Claudia, córrete un cachito que no te veo bien. No, lo están esperando acá Fernando para brindar. Tiene un champán y dice que si podés venir hoy o no sé, a último momento, que quiere brindar contigo. Eso es lo que me dijo. Así que a brindar, ¿eh? Por algo sé. ¿Qué tenés? ¿Qué pasará? ¿Por qué el brindis? No lo sé, no me quiso decir, Fernando. Ay, bueno, porque dice para que le explique qué es el poder de las palabras. ¿Eh? Bueno, puede decir. Bien, ¿tenemos un llamadito al aire? ¿Hola? 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 Hola. Hola, mi amor. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Mónica. Hola, Martita. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás, mi vida? Bien. ¿De qué barrio sos? De Moreno Centro. Moreno Centro, bien. ¿Qué querías saber, tesoro? Mirá, me emociona hablar con vos porque mi mamá iba a tu estudio. No me digas. Y a mamá ya no lo tengo, ¿viste? Así que me pone muy contenta hablar con vos. ¡Ay, Dios! ¿Quién era tu mamá, hija? Le decían pelusa, que ella te fue a ver muchas veces por estar de salud de ella. Ah, bueno, mi amor. ¿Hace mucho ya que falleció? Ahora el 18 de mayo va a ser un año. ¡Ay, Dios mío! Bueno, querida. ¡Oh, qué bajón! Bueno, es la vida, ¿no es cierto, mamá? Estar al lado tuyo y... ¡Qué bajón! Me cuesta mucho salir adelante. ¡Ay, qué te parece, mi vida! ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo cuatro. Cuatro. ¿Vos vivís con tu papá? No, vivo con mi marido. Con tu marido. Se lo doy en pareja hace... va a ser diez años. Este... ¿Qué edad tenía tu mami? Tenía varias enfermedades de ella. Tenía hematemesi. ¿Cómo? Hematemesi se llama la enfermedad que tenía ella. Sí, sí, la conozco. Sí. ¿Y cuántos años tenía ella cuando murió? 62 años. Sí. Bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bajón! Bueno, vamos. Apúm para arriba, que la vida sigue. La vida es una... la vida es una oportunidad y debemos vivirla. Y es así. Sí. Bien. ¿Qué querías saber, mi amor? Mira, ando mal económicamente. Quisiera saber cómo me van a salir las cosas, cómo puedo encaminar las cosas que me están pasando. Bueno, vamos a ver por qué te están pasando y cuál es la causa. ¿Tu marido trabaja? Sí, sí. Bueno. Si él trabaja, el marido tiene salud. Es remisero. Es remisero. Y tengo un juicio pendiente que... Bueno, no me lo digas. Vamos a ver. Vamos a ver acá cómo puedo ayudarte a través de las palabras, de cada información que me dan las láminas sincronísticas del tarot. Bueno, mi vida, elegime una cartita, mi vida. Acá. ¿Las ves? La cruz. La cruz. La cruz. No es pesada la cruz. La cruz es una bendición también. Bien. A ver esta carta. Primero y principal, más allá del dolor, que duele más que nada, se da acá enemigos ocultos. Parece que aún, cuando uno está más débil, cuando peor estamos emocionalmente, es cuando las cosas parece que no se resuelven tan rápido. En lo material te estoy hablando. Porque se presenta un conflicto. No, eso no lo vamos a dejar que se presente. Dentro del ámbito... ¿Vos trabajás? Sí. Dentro del ámbito laboral, pero no de tu esposo, sino tuyo. ¿Cuánto hace que estás trabajando en ese lugar? Y hace siete, ocho años. Uy, hace mucho. ¿De qué es tu trabajo? Trabajo en una clínica acá de Moreno. Ay, por eso te iba a decir... Ay, no. Acto fallido, no sé. Te iba a decir, ¿cuántos enfermos? Sí. No, pero es en una clínica. Sí. Que te iba a decir, ¿cuántos enfermos están en tu casa? Porque salía... Claro, un problema. Trabajo en la... Te lo puedo decir, en la clínica Mariano Moreno. Sí, está bien, está bien. No hay problema en la clínica. Por eso se ve tantos enfermos. Bueno, todo es con solución y si no, Dios sabe lo que hace. Todo está... Dios lo tenemos todo adentro, así que en el corazón, en la vida. Bueno, lo que se presenta acá es que vas a tener un problema dentro del ámbito de tu laboral tuyo. Ah, sí. Que es la semana... Yo digo que problemas siempre hay en los trabajos, ¿verdad, tesoro? Siempre hay algo que nos hace bien y otras veces no nos hace tan bien. Pero acá se complica. ¿Con quién te disjustaste haciendo regresión a un tiempo no lejano dentro del ámbito laboral vos? Bueno, ahora... En esta semana fue con una compañera de trabajo. Con una compañera, bueno, haciendo regresión al pasado no lejano, pero... Porque hubo un disjusto dentro del ámbito de ese trabajo. En la cual yo no estoy en contra de tu compañera ni de vos, pero esto va a traer algo de colillas, de conflictos, y en la cual puede haber un problema. ¿Qué? Vos, por un estado de alterado, de emocional, caigas... Bueno, con un problema de salud, pero es emocional, ¿eh? No te va a pasar nada grave. Entonces, a ponerse fuerte, a liberarse, porque viene una onda bastante expansiva para que te sientas mal y siempre estés confrontando. Viene mala onda, no sé qué pasa. Sí. Pero de cualquier manera, todo lo que sea a nivel laboral, en tu marido, también bien. Pero todo lo que querés emprender se corta, no se da. Sí, eso es lo que me pasa. Es tremendo. A nivel laboral, sí, todo lo que sea progreso, trabajar, porque todos trabajan, el dinero también que no alcance. Pero a vos ni alcanza, ni encima que no alcanza. Cobran y a los 10 minutos desaparece de las manos como arena. Sí, eso es cierto. Entonces, quiere decir que también se rompen las cosas, no se pueden arreglar. Cuando no es el televisor, es la heladera y siempre todo un conflicto interno, hasta con los aparatos, ¿no? Que tenemos en casa. Sí. Te digo que es increíble la invasión. Pero esta energía oscura o esta recepción que vos tenés no está en tu casa, viene de afuera, no la trae tu marido, está en vos. Entonces yo quiero saber quién vampiriza el estrato tuyo, tu energía, quién la está vampirizando. Y me gustaría que me llames mañana. Mañana yo trabajo, Martita. ¿Ah, mañana trabajás? Porque yo trabajo día por medio, 12 horas. 12 horas. ¿Y a qué hora salís? A la noche, ¿no? ¿Mañana? ¿Qué primero? Salgo a las 7 de la tarde. No, no, mañana no. ¿Me llamás el sábado? Sí. El sábado llámame. ¿Te tengo que decir algo y darte algo? Te voy a ver qué te puedo dar, qué tengas. Mirá, tengo unas piedritas energéticas del monasterio, yo te las voy a regalar, pero pura es para evitar el conflicto que se avecina de hoy en 8 días dentro del ámbito laboral. Sí. Lo demás pasa. El conflicto te puede dejar mal. No es que te vas a quedar sin trabajo, te puede dejar mal emocionalmente. Y bueno, uno cuando emocionalmente se enferma, se enferma la energía y después también se enferma el organismo. Yo no ando bien de salud, Martita. ¿Cómo? Yo no ando bien de salud. Por eso. Por eso todo lo mismo. Es todo lo mismo, porque de cualquier manera, si no estás bien de salud, orgánicamente no estás grave. No veo nada grave. Sí. Entonces quiere decir que más allá de lo que el médico puede ver, yo veo la parte que a mí me corresponde ver. Es la parte energética. No vas a salir adelante tan rápido de la salud, porque te estás enfermando imbativamente por cosas que la razón no te la va a descubrir, pero sí lo voy a descubrir yo. ¿De dónde? Lo voy a descubrir para poderte ayudar. Desde la parte energética. Si hay una dolencia, el médico te lo va a sacar. Si es orgánico. Pero si no es orgánico, necesitas urgente un apoyo antes de 10 días. ¿Eh, mi amor? Bueno. Dale, te quiero ver. Martita, ¿y del juicio no ves nada? ¿Del juicio no? No saqué por el juicio, vemos. ¿Tenés un juicio, qué es, por accidente o...? No, laboral. Laboral. ¿Es de tu esposo o tuyo? ¿Eh? ¿De tu esposo? No, mío, hace como 10 años que no tengo, más de 10 años. Uf, espero que no quede prescrito. Vemos. A nivel laboral. ¿Nada? ¿Ni siquiera llegaron a una conciliación? No, hemos llegado, pero según el abogado dice que la está en la etapa final. Bueno, la etapa final tiene que darse, si está en la etapa final, que yo no lo veo, acá no es mi verdad, pero yo lo único que te digo que no sale ni este mes, ni el mes que viene. No, esto casi al finalizar el año recién están las posibilidades, pero tampoco no es que te van a pagar todo lo que vos pretendés o lo que realmente mereces o lo que es tuyo. Lo veo muy conflictivo, mi amor, esto. Háblalo con el abogado. Seguir insistiendo, porque yo veo que acá, no sé, no estoy en contra de esto, pero no veo movimiento, no me sale nada por ahora. Martita, mañana, ¿hasta qué hora estás en el estudio? No, mañana yo no trabajo, pero voy a estar en mi casa, voy a estar. Ah, el sábado, porque yo... No, el sábado, el sábado me llamás por teléfono. El sábado yo trabajo hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde me llamás. Bueno. Dale, que ahí te tengo que decir algo sobre esto. Bueno, bueno. Chao, mi amor. Un beso grande. Te deseo lo mejor y que lo pases lindo, ¿eh? Gracias, Martita. Un para arriba buena onda y a esperarlo mejor, que todo está presente, lo tenemos en las manos. Bien, y ya nos vamos. Uy, ya se pasó, qué rápido. Se pasó ahora que estaban todos, me van a perdonar los del piso, pero ahora cuando terminen los voy a atender, ¿eh? A estas tres personitas que están acá esperando. Ahora sí, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en el arte de las mancias, con mucho más. Los quiero y que lo pasen muy, pero muy bien. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, 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 todo lo que das, la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te vuelve, y si das amor, también. Vuelve, vuelve, todo lo que das, la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te vuelve, y si das amor, también. Vuelve, vuelve, todo lo que das, la vida te devuelve.